¡Hey! ¿Qué pasa, Pipa? Hola, aquí estamos con el episodio número 4 de la serie Sí o No en 20 minutos. Y bueno, como veis, el juego que os traigo para este episodio es The Legend of Zelda Ocarina of Time. La leyenda de Zelda Ocarina del Tiempo, ¿no? En español, aunque el juego no está en español, me he bajado una run traducida por Eduardo, creo. Así que perfecto, ¿vale? Entonces, bueno, me lo habéis recomendado muchos, ¿vale? Que jugase un juego de Zelda, y algunos en especial Ocarina of Time, pues eso voy a hacer. Nunca he jugado un Zelda, ¿vale? Aunque mi hermano Cara es gran fan, ya sabéis, por el canal tiene todos los Zeldas hechos. Yo lo he visto jugar, pero nunca he jugado personalmente, ¿vale? Así que... ¡Vamos a por él, people! ¿Qué voy a decir? A ver, la serie, ¿de qué trata? El juego tiene 20 minutos para demostrarme si vale o no vale. Si vale esa sobra maestra, esos 10 de 10 puntos que le dan en la wiki que he visto, ¿no? A ver si lo vale. Yo lo compraría, si no lo compraría, si lo jugaría, lo seguiría jugando. No lo jugaría, lo tiraría a la basura, lo quemaría, esas cosas, ya sabéis, ¿vale? Entonces, a ver si conquista nuestro corazoncito, game. Entonces, nada, creo que no necesita presentación, ¿no? Un juego de Nintendo 64, de la famosa serie de Zelda. Entonces, nada, vamos para allá, ¿vale, people? Decir que al ser de emulador he tenido que entrar, probarlo, configurar todo, el emulador, los controles y tal. Y, bueno, he visto que tiene vídeo, ¿vale? El juego. Así que comenzaré, y ahora será bastante larguillo, digamos. Comenzaré, ya sabéis, el cronómetro los 20 minutos cuando haya pasado el vídeo de inicio del juego, ¿vale? De la intro. Así que, vamos a crearnos nuestra partida, ¿no? Más que nada. Bueno, y es como nos llaman, según vi, porque le llamé A-A-A-A y me llamó A-A-A-A-A. Así que, vamos a ponerle muerte y F-7. Vamos allá. Algunos dirán, ¡por fin! ¡Vemos a muerte jugar en Zelda! Hasta mi hermano lleva años diciéndome, pero juega en Zelda, tío. Pero anímate, empieza uno de los Zelda. Yo que, pues, que, tío, no sé, me da una cosa, ¿vale? Así que, vamos allá. Espero que esté a la altura de todos vosotros los fans que hay de Zelda en el canal, que sois muchos. Y no la caguéis. En el vasto y profundo bosque de Irule, he servido como espíritu guardián. Soy conocido como el árbol de... Ok... Okidoki... Los niños del bosque, los kokiri, viven aquí conmigo. Cada kokiri tiene su propia hada guardiana. Eso es una cosa que he aprendido nueva, que no sabía. Que son kokiris. Pensaba que eran el fochungo raros. Sin embargo, hay un chico que no tiene un hada. Pobre chico. Un chico también llamado Zelda. No, no, no. Se llama Link, se llama Link. Es coña, es coña, ¿vale? Es que es por esto de que yo, durante años de mi vida, he pensado que Link se llamaba Zelda, ¿vale? Por lo de la aventura de Zelda. La leyenda de Zelda, que diga. Claro, yo pensaba que él era Zelda, ¿vale? Pero no, 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 Zelda, la princesa, Link, el héroe. Ok, ok. Queda claro. Pero que muchas veces se me olvida y lo llamo Zelda, así que no siento si pasa. No me hundáis a dislikes, cabrones. Que no he jugado casi a esto, ¿vale? No... Ya os digo, he visto a mi hermano jugar un par de veces nada más. ¡Navi! ¡Navi! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Una Hada! ¡Oh, Naviel Hada! Escucha mis palabras. Las palabras del árbol de... ¿Lo sientes? Un clima maligno está descendiendo sobre el reino. Debería poner voz de viejo, porque es que no sé si el árbol es viejo. Imagino que sí. ¿No? Ese padre de todos. Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Irule. Hace tiempo, el bosque Kokiri, fuente de vida, ha estado como una barrera que disuadía los forasteros y mantenía el orden del mundo. Pero, contra esta tremenda maldad, incluso mi poder no es nada. Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su viaje. Espero que la traducción esté toda bien, porque... ¿El chico sin un hada? ¿De verdad? ¿El chico sin un hada? ¿Así será? El joven cuyo destino es conducir a Irule por el camino de la justicia y la verdad. ¡Navi! ¡Ve ahora! Encuentra a nuestro joven amigo y guiado hacia mí. No me queda mucho tiempo. ¡Vuela, Navi! ¡Vuela! ¡Se libre! ¡El destino del bosque! ¡No! ¡Del mundo depende de él! ¡Eh! ¡Que el mundo depende de mí! ¡Estamos jodidos! El mundo está jodido, muy jodido. Que es la primera vez que juego con Zelda, ¿vale? ¡Uh! ¡Oh, yeah! Por poco le damos en las campanillas. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Eh, je! Cuidado, no te esfuerces mucho. No se te vaya a escapar algo. Hola. Eh, ok. Decir que lo que he dicho. He entrado nada más a probar los controles. Que funcionase bien. No se me lagueará grabando. Esas cosillas típicas. De las pruebas de grabación en YouTube. Pero nada más, ¿vale? No sé nada. No sé nada de cómo comienza el juego. ¡La Promet! Bueno. Sé en teoría dónde tengo que ir para lo del Deku, pero no más. ¡Hola! Muerte 17. ¡Despierta! El gran árbol Deku quiere hablar contigo. ¡Muerte! ¡Arriba! El hada es un hada, pero se llama Nabi. ¿Es macho o hembra? ¿Qué voz le tengo que poner? Creo que es hembra, ¿no? ¡Ey! ¡Vamos! ¿Puede realmente Irule depender de un niño tan flojo? Ya te digo, tío. Es que anoche estuve con el Call of Duty 255, viciando, ya sabes. Y me dieron las tantas. Vamos. ¡Despierta, Link! Bueno, se llama Muerte 17. Bueno. ¡Al fin te levantaste! Soy Nabi helada. El gran árbol Deku desea que sea tu compañera desde ahora. ¿Gusta conocerte? No. No es un gusto. El gran árbol Deku te ha convocado. Así que... ¡Vamos ahora mismo! Ok. Él obedece, él obedece. Al gran árbol Deku. Pues... ¡Vamos allá! Esos controles... Ok. Todo bien. Pedazo de casa. ¡WTF! Hay lo que tiene vivir en un árbol. ¡Bosque Kokiri! Okidoki. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola, Muerte! ¡Hola! ¡Bicho! ¡Bajamos! ¡Pues vamos! Ahora sí. Uy, ya se me ha olvidado. Que comience la aventura, ¿vale? Veinte minutos a partir de ahora. Contando ahora. Ya hemos pasado la introducción del juego. Tiene veinte minutos para ver qué tal. Para enamorarme, ¿no? Entonces, bueno. Hasta aquí estuve. Estuve controlando un poquito. Así manejé... Los saltos. La verdad es que mola bastante el manejo. Me gusta lo de que la cámara gire sola. Otro juego de Nintendo 64, por ejemplo, en Mario 64. Y te la va a faltar la cámara. En este me gusta, ¿vale? Y si necesitas mirar para el frente, todo perfecto. Así que... Todo bien. Ok. Vamos a hablar con ella. ¡Guau! ¡Un hada! Al fin un hada vino contigo, muerte. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Vaya noticia! Estoy feliz por ti. Ahora ya eres un kokiri, muerte. ¿Qué? ¿Y antes no era un kokiri? ¡Racistas mafacas! ¿Es eso cierto? ¿El gran árbol de Kuk te ha convocado? Sí. Es un gran honor hablar con el gran árbol de Kuk. ¡Te esperaré aquí! ¡Vamos! ¡Ve a ver al gran árbol de Kuk! Ok. Eh... Nadie quiere hablar. Eh... ¿Cómo era esto? Aquí, vale. Es que hace mucho que no jugaba un juego de Nintendo 64. ¡El gran árbol de Kuk te ha convocado! ¡Por favor, ven conmigo! Ok. Ok. ¿Y qué hago? ¡Pues se ha escondido! ¿Dónde está? ¡Ve a ver 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 a ver. ¿A dónde voy? Eh, mirad. Ahí se ve un árbol. ¡Eh! Ahí se ve un árbol enorme, ¿no? A ver, igual está por todos lados. No, un bosque. ¡Sí! Se ve un árbol ahí al fondo. ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Apaga! ¿What? Está parecido de la nada. ¿Qué coño? ¡Eh! Ok. A ver, ¿madfaka? ¡Crio, quítate! Que te meto, ¿eh? Oye tú, señor Sinada, ¿cuáles son tus asuntos con el Gran Árbol Deku? Que me has pedido que vaya. Sin un hada, no eres un hombre de verdad. ¡Que tengo nada! ¿No sabes las últimas noticias o qué? ¿Qué? ¿Tienes un hada? Te he dicho, claro. ¿Qué dices? ¿Que el Gran Árbol Deku te ha convocado? ¿Qué? ¿Por qué te ha convocado a ti y no al Gran Mido? Yo qué sé. El Gran Mido sabrá. A mí que me cuentas. ¿Esto no es divertido? ¡No me lo creo! ¡Si ni estás totalmente equipado aún! ¿Cómo piensas que puedes ayudar al Gran Árbol Deku sin ambos una espada y un escudo listos? ¡Oh, sí! No tengo escudos. Eh... No he mirado. Había un inventario por ahí. No sé si tendré algo. ¿Qué? ¡Tienes razón! No tengo mi equipo listo ahora, pero... Ah, eso lo estoy diciendo yo. ¿What? Si quieres entrar aquí, necesitas al menos equipar una espada y un escudo. Ok. 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 A ver... Uh, lagazo. No sé. Eh... Mapa. Ok. Eh, eh. Ponía objetos. Objetos. Ah, ir a objetos. Ok. Está, está. Está un poco limpio, ¿no? Está un poco limpio. Ah. 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 Ok. No tengo espada ni escudo. Oh, no. Fuck. Muy bien. Eh... 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 ¡Ah! Fuck. Ok. Tengo que buscar una espada y un escudo. A ver... Eh... Aquí. Una casa. Vamos a investigar, ¿no? A ver... Lo que tiene no saber nada del juego. Casa de gemilas. Ok. Ok. Eh. Esto tiene pinta de que he visto... ¡Ah! 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 ¿What? Una rupia. Una rupia. Una rupia. ¡Mi primera rupia! ¡Uy! ¡Han difornado! ¡Hostia! Joder, se esconden. 5 rupias. Vale. El azul da 5 rupias. Nada más. Uy. Lo siento, tía. Te estoy robando en tu cara y estoy rompiéndote la casa. Pero, bueno. Espero que no haya problemas. Mi hermana tomó unas rupias y fue de compras al bazar que tiene el tejado rojo. Jeje. Hablando de rupias. Una verde vale por una. Una azul vale por 5. Y una roja vale por 20. ¡Ugh! ¡Qué rojas! ¡Ah, dónde están las rojas! Ok. Eh... Ha dicho que su hermana se fue de compras. ¿A una casa con el tejado rojo? ¡Mira! Joder, pues, enfrente. Ok. Vamos. Bueno, vamos de compras, ¿no? Vamos de compras, a ver. Típico. Eh... ¿What? Ok. ¡Hola, muerte! ¡Mira arriba! Sí. Eh... Hola. Hola. Mira hacia aquí con Zeta y háblame con A. Zeta. Pa' apuntar, ¿no? Vale. Puedo ir apuntando. Si algo he visto, pues, a los bichos o algo, ¿no? También. ¡Sí, sí! Así es como se usa una oda. Es estupendo que ya tengas un hada como compañera. Gracias. Te enseñaré a hablar con la gente usando tu hada. Cuando una hada vuela cerca de una persona o cosa, pulsa Zeta para ver hacia esa zona. Si usas la mira Zeta, puedes hablar con la gente desde lejos. ¿Cómo lo haces ahora? Hola. Gracias por la información. Cuando no tengas nada que apuntar, puedes pulsar el Zeta para ver adelante. Sí, eso lo había visto. O sea, yo giro y lo que he dicho de la cámara, que va de puñetera madre, podemos mirar así. Me mola, me mola. El control me mola, la verdad. ¿Ya puedo entrar? Sí. Eso que pone atacar, no puedo atacar, ¿vale? Mira, bueno, afuera, cuando andaba, ponía atacar y rueda, ¿vale? ¡Oh, shit! He hablado. ¡Fueras! ¿Qué pasa, tío? No llega, míralo. Compra moviendo a izquierda o derecha o hablar con el dueño. Vamos a hablar con el dueño, ¿no? ¡Vendemos escudos, pero no espadas! A ver... ¡Eh! Eso parece un escudo. Eso parece un escudo. Ok. Nueces, escudo deku. Nueces deku. Bala deku. Puedes usarla como un arma, pero esta se romperá... ¿No me vale como espada? Solo vale 10 rupias. Pero no tengo 10 rupias. ¿Y el escudo? ¡Ah! ¡40 rupias! Una vez equipado, defiéndete con R. Si le prendes fuego, se quemará. ¿40 rupias? ¿Y dónde consigo yo 40 rupias? Esta es la hermana. Dame rupias. Dame rupias, porfa. Esta tienda vende cosas que puedes tomar gratis en el bosque. ¡Tiji! No sé qué es tejí, pero yo no lo digo así por si acaso. ¿Sabes cómo usar el escudo deku? ¡Tiji! Cuando tengas el escudo, presiona Star para ir a las subpantallas. Sí, lo que hemos visto de equipo, ¿no? Y me lo equipo, ¿no? Vale, sí. Quieres equipar y presiona A para equiparlo. Una vez equipado, manténlo con R y cambia su ángulo girando. ¡Tiji! Ok, ¡tiji! ¡No te he to' rupias! A ver, pues... Farmear rupias, hierbas, ¿no? Pero no tengo espada para cortar hierbas, que es lo que he visto yo normalmente. ¿Rocas? ¿Rocas dan... Las rocas dan rupias también, creo. Ven aquí. ¡Oh! ¡Está todo mazado! ¡Fail! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú, tío! ¿Vas a ver dónde hay una espada o rupias? ¿No quiere hablar conmigo? ¡Eh! Ok, no quiere hablar. Ok, está ocupado. A ver, esta casa. Casa de Saría. Vamos a visitar a Saría. ¡Hola, Saría! ¡Oh! ¿Corazones? ¿What? Ok, sería interesante, tío. Bueno, quiero imaginar que es para curarse, ¿no? La casa de la enfermera. La enfermera Joy. ¡Oye, tío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Mido no te deja pasar a ver al Gran Árbol de Eku? ¡Oh! O sea, él es el Gran Mido. ¡Ese madafaka! ¡Oh! ¡Ese holgazán! Eso, lo que yo decía. No sé por qué siempre está molestando a todos. Pero lo que dijo es cierto. En el bosque están pasando cosas extrañas últimamente. Debes estar listo para lo que sea. Mejor encuentra un arma. Puedes comprar un escudo en la tienda. Pero hay una espada oculta en algún lugar del bosque. ¿De este bosque? ¡Oculta! ¡Oh! Eso suena bien. Vamos a por la espada. ¿Cómo voy? 8 minutos. Perfecto. Tengo que conseguir al menos mi equipo que hablar con el Gran Deku. A ver, y estas hierbas imagino que también las podré... ¿Eh? ¡Oh! Apareció de repente. What the fuck. Podré hacer jardinería con la espada, ¿no? ¡Oh! Ahora tienes un nada. Eso es estupendo. ¿Qué? ¿Ha sido llamado por el Gran Árbol de Eku? ¡Es un honor! ¿Podría darte un regalo especial? ¡Yi! ¿Qué? ¿Tú? O el Árbol. Es porque el Gran Árbol de Eku es nuestro padre y guardián del bosque y nos dio la vida a todos los kokiri. ¿Qué? Eh... Ok. Eh... ¡Un árbol de nuestro padre! ¿Qué coño? Bueno... Ok. Creo que me he perdido la historia. ¡Vale! Pues como yo pensaba... ¡Ah! ¡Venga! ¡Necesito rupias! ¡Joder! ¡Dame rupias! ¡Dame rupias! ¡Eh! ¡Veo una rupia! ¡Veo una rupia azul! Ok. ¡Del ojo! ¡Del ojo! ¡Waah! ¡13 rupias! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Me quedan 27 aún! ¡Eh! ¡Rupia! ¡Rupia! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Nada! ¡Nada! ¡Joder! Bueno. Hemos a cabo algo. A ver. Vamos a hablar con este cagando aquí. ¡Presiona acerca de una roca y cógela! ¡Presiona de nuevo y arrójala! ¡Ese cobarde de Mido quiere que recoja las rocas de su casa! ¡Mierda! Le acabo de hacer un favor a Mido. ¡Mierda! O sea, está su casa, ¿no? Ok. A ver. ¡Nada! Vamos a casa de Mido. A ver si hay algo para robarle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Una cama. ¡Mmm! Bonita cama. Toma. Toma. ¡Te piso la cama! ¡Je, je, je! ¡Madre faca! Vamos a ver. ¿Cofres? ¿Puedo abrirlos? ¿Podemos abrirlos? Ponte adelante. Así. Venga. Ahí estamos. Toma, patallita. ¡Wee! Cinco rupias. Ok. Ok. Vamos a abrir todos. ¡Mierda, mierda! Recuperador. No me ha dado corazones. Pues eso es para recuperar nada más. ¿Cómo dice el nombre? Claro. ¡Mágico! ¡Hostia! Otra cin. ¡Oh! Joder, el mando que me lo cargo. ¡Veintiséis ya! ¡Venga, venga, venga! Otra de cinco. Otra de cinca. ¿Qué ha pasado? ¡Una rupia! Ok. ¡Bien! Me quedan solo trece rupias, gente. ¡Vamos! Y tengo que encontrar al puñetero espada. La espada está escondida. ¡Hole! ¡Fuck! Vamos a hablar con esta. ¡Oh! Al fin un hada vino a ti. Tiene mucho que aprender. ¿A que sí? El mejor lugar para aprender cosas nuevas es en el centro de entrenamiento, que está en la colina, junto a nosotros. Ok. ¿Aquí va a haber un centro de entrenamiento? ¡Oh! Suena bien, suena bien, suena bien. ¡Oh! ¿Qué coño? Corazones. A ver, he visto una piedra por aquí. Me vais a permitir. Voy a por la piedra. ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Vamos allá! ¡No! ¿Por qué? ¡No puedo pasar! ¡Qué caña, tío! Es que esto no salta. Salta cuando le da la gana, ¿no? Es como... A ver, ¿qué es esto? ¡Una granja! Centro de entrenamiento. No rompas los letreros y léelos cuidadosamente. Ah, ok. Ok. Mi lugar de entrenamiento. En vestir con la espada. No, me interesa. No tengo espada. Cortar el pasto con tu espada. Tampoco me interesa. No tengo espada. Oye. Eh. ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¿Qué coño? A ver. Hoyo de Z. Vamos a través de este pequeño hoyo. Ponte frente al hoyo y pulsa cuando el icono de acción diga entrar. Presta atención al icono de acción. Oh, piedras, piedras. Piedras. No puedo cogerlas. A ver, este cartel que dice. Cambiando la mira. Si ves un icono sobre un objeto, podrás señalarlo... Ah, lo que nos ha dicho la chica. Pero también con objetos, ¿no? Ok. Ah, que son para practicar las piedras. Ah, ok. Vale. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? Ah, vale. Ok. Otra piedra. Ah, mierda. Aquí hay un pavo. Este es el de entrenamiento. ¡Ey! Practiquemos movimientos. Para saltar lateralmente, mantén Z y pulsa A moviéndote a los lados. Ya lo sabía. Para saltar atrás, también lo sabía. Estuve probando todos los movimientos, claro. Para atacar rodando, mantén la mira y presiona A moviéndote adelante. Al rodar, evitarás ser herido. Si tienes tu espada lista. Ah, es que no tengo espada. Pulsa Z y un salto de ataque pulsando A. Harás el doble de daño. Uh, interesante. Eh, no tengo espada, tío. Vamos al hoyo. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Saltar. Saltar. No me puedo meter. No me puedo meter. Ponía que me podía... Ah, ok. Ah, no. No mires atrás. Que viene el alien. Que viene el alien. Oli. Puede que esté aquí escondida la espada, tíos. No, no. Oh. Ah, ah. ¿Qué coño? Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué mierda es esa? He visto la Rockaberry. ¿Pero qué mierda? Oh my god. Corre. Rupias, rupias. Ya tengo casi para mi escudo. ¿Pero qué nazi? ¿Qué susto para casca? Pensaba que moría. A ver. Punto de vista. Cuando no tengas objetos para apuntar, pulsar. Joder, si ya me lo han dicho. A ver. He pillado varias rupias. ¿Pero hay algo más? Vamos a ir detrás de la roca. Oh my god. Vamos. Vamos. Venga. Eh. Un camino, un camino. A ver. ¡Un tesoro! Visita la casa de los hermanos Abreo Todo para tener respuestas sobre todos los objetos. Eh. Pedazo de tesoro, ¿no? ¡Sí! Encontré la espada de Kokiri. Eh. En la subpantela de equipo, escogela y equipala. Es un tesoro oculto de los Kokiri. Pero puedes pedir la prestada un rato. Menos mal. Practica con ella antes de entrar en un combate real. ¡Sí! Vamos a hacer un poco de jardinería. A ver. Eh. Me lo equipo. ¿Cuánto llevo? ¡15 minutos! Por lo menos he conseguido las cosas, ¿vale? A ver. Eh. No tengo la espada. Ah. Ya, ya, ya. Ya la tengo equipada, pues. No. No quiero guardar. ¿Cómo atacó? ¿Cómo atacó? ¿Cómo atacó? ¡Claro! ¿No has leído las cosas que decían de cómo atacar? Puñetero. Madafaka. Eh. Me han dicho que tenía que arrastrarla a los botones. Pero no puedo elegirla, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo hago para... A ver. Decidir. No. No. No quiero guardar. Es que... No sé cuál. ¿Es este? No. 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 Ah. A ver. ¿Qué controles? No. No me deja hacer nada. Objetos. No puedo hacer nada. Ahora. Joder. Espada. Ah. Ja, ja. Ya la tengo equipada, ¿no? Y no puedo... No se podía hacer... Ponía para los objetos o algo así. Equipar. Bueno, ya está. Ok. Eh. Ya tengo mi espada. Joder. Anda, me ha costado. Vamos para allá. Vamos a hacer jardinería. Que necesito una rupia. Eh. Ok. A ver. Pequeño. Métete. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Uuuh! Pues hostia. Porque me ha dado por venir a esto de entrenamiento. Pero si no, no la encuentro, ¿eh? No está mal. Esto mola. A ver. Mira, mira. Ya puedo hacer jardinería, ¿no? Eh, no. ¡Oh, yeah! Toma, toma, toma. ¡Ya! Ahí están mis rupias. ¡Ya! Ah, mira. ¡Uh! Esto es como para cargar, ¿no? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Nos hemos cargado el cárcel que nos iba a enseñar cómo jugar. Ok. Pues ahora, tú también. ¡Hostia! ¿Quedan rupias? ¿Puedes trozar cosas? ¡Bien! ¡Bien! Eso suena bien. Ok. Ah, vale. Un límite, ¿no? Eh, eh, eh. Ya tengo para eso. Mira. ¡Ah! Que no jodas que hay... En las hierbas hay escondido. Sí. ¡Oh! 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 ¿Y las rocas las puedo partir? Eh, no. Vale, la espada, la roca, no. No se llevan bien. Ok. Algo ponía de... Para dar un salto. Que podía... ¿Cómo ha hecho ese salto? ¿Cómo ha hecho eso de saltar? Aún no sé cómo lo ha hecho. Bueno. ¡Jardinería! Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. ¡Ah! Toma, toma. ¡Uy! Le he dejado sin plantas. Bueno, eh... Voy a por el escudo. Porque me queda nada. Un par de minutos. Así que vamos a por el escudo. Eh, en vaina. En vaina esta cosa. ¡Guarda la espada! ¡Guarda la espada! ¿Cómo vas a entrar a una tienda armado, tío? Vale, ya está. ¡Ey! ¡Ya estoy de vuelta! Estoy forrado. A ver, escudo. A ver, escudo. ¿Quieres comprarlo? Sí, por supuesto. Escudo de eco. Eh, sí. Lo mismo para equiparlo. Pulse R para agacharte y defenderte. Si empurras a ese rey con la mira, te moverás mientras te defiendes. Ok. ¡Oh! ¡Adiós, rupias! No. A ver, mi escudito. No me puedo ir sin mi escudito. A ver si atino. Esta vez. Ah, es que, joder. Hay que menearse por el menú. Ok. ¡Hostia! Pedazo de escudo. Ok. Interesante. ¡Uy! ¡Mola, mola! Ese escudito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo el escudo! ¡Y la espada! ¡Ya soy un auténtico coquiri! ¡Vea, vea, vea! Eh... ¿Dónde está el rey? Aquí. ¡Ah! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y si miro... ¡Oh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! ¡Vamos para allá! Vamos a ver si puedo ver al Gran Deku y me quito la duda de si es un árbol anciano típico o qué. ¿O qué es? Porque se llama árbol. ¡Ay! No me deja pasar aún. Si quieres ver al Gran Árbol Deku, deberías equipar al menos una espada y un escudo. Ya está. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! Tienes un escudo Deku. ¿Y qué es eso? ¿Ese es a la espada coquiri? ¡Dios mío! Bueno, incluso con todo ese equipo, un cobarde es un cobarde. Yo, el Gran Mido, nunca te aceptaré como uno de nosotros. Dime, ¿cómo conseguiste ser el favorito de Saria y del Gran Árbol Deku? ¿Eh? No sé. ¿Quién es Saria? Bueno, Saria es la casa enfermera, ¿no? Porque me han curado. ¡Oh! Vamos adentro. ¡Oh! Ya se han acabado los 20 minutos. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Bueno! ¡Vemos algo de acción! ¡Vamos! ¡Pero se funda! ¡Pero se funda, malafaca! Me han dado una bala de Kuu. ¡Ok! No sé para qué es, pero tengo una bala. Puedo tener hasta 10 balas. ¡Opa! Algo será, pues. ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Azimot! ¡Ya! ¡Hala! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es un anciano! ¡Es un anciano! Tiene el bigote. Gran árbol de Kuu. ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¿Habíamos estado aquí alguna vez? Yo no he estado nunca, tío. ¡Oh! ¡Navi! Así que has vuelto. Muerte 17. ¡Bienvenido! Escucha bien lo que yo, el gran árbol de Kuu, tengo que decirte. Tus sueños no han tenido descanso estas lunas pasadas por las pesadillas. Ya te digo, tío. Soñé con Gandandor. Los aliados del mar se fortalecen. Un clima de maldad se extiende por todo Hyrule y causa pesadillas a quienes la sienten. Y nos vamos a quedar con las ganas de continuar. Porque ya se acabó el tiempo y no es legal que siga viendo la historia porque ni siquiera sé cuánto va a costar. Así que ahí he estado. 22 minutos de nuevo. Y hemos visto todo el juego. Eso sí, habrá sido largo porque incluso con la intro del vídeo y todo eso, habráis tenido vídeo para un rato. Así que nada. Ahora viene ese momento. ¿Sí o no? ¿Sí o no, people? Comentad vosotros esto también, ¿eh? ¿Quedaríais con el juego? ¿Le daríais un sí? ¿Lo seguíais jugando? ¿No lo seguíais jugando? A ver. Voy a votar lo que yo pienso, ¿vale? Si fuera un no, sería un no. Aunque me hundierais a dislikes, me daría, me las sudaría bastante, ¿vale? Lo siento, hablando así. Pero es mi opinión y la tengo que dar. Pero la verdad es que ¡vámoslo! ¡Vámoslo! Ha estado entretenido. Y como que no ha sido típico, ¿no? Es como, joder, para encontrar el agujero, ¿vale? No sé si alguien te lo habría dicho en algún lado, pero... ¡Cuidadito! Si no encuentras el agujero y te metes, no encuentras la espada. Y no puedes continuar el juego. Así que tiene pinta de... Complicadillo, ¿vale? Por eso quizás muchos veis las guías de mi hermano, ¿no? Quizás el juego sea difícil y todo. Ni puñetera idea, ¿vale? Entonces me ha traído, me ha traído. Y el movimiento me encanta. El movimiento está muy bien. En las peleas, ahora que he visto ahí las últimas peleas, muy suave, movimiento bueno, el apuntar, el defenderse... Tiene buena pinta, ¿vale? Aparte de la historia, aunque me ha dejado... Tengo que decir, me ha dejado traumado eso de que somos hijos del árbol. ¿Cómo que soy un hijo de un árbol? ¿Alguien me puede explicar eso? O sería una spoileada muy grande. Es que no entiendo, ¿vale? Hijos del árbol. Oh my god. Pero bueno. Sí. Sí. Venga. Doy que sí al juego. Sí que lo jugaría. Lo compraría... A ver. Actualmente estará de segunda mano y estará barato por ahí. Así que sí, lo compraría si está baratito. ¿Lo jugaría? Pues no lo sé si yo lo jugaré, ¿vale? Lo jugaría, pero no sé si va a tener tiempo para jugarlo. Veré, veré. ¿Qué me dice mi hermano? Por ahí igual lo juego. Y yo qué sé. Es que está guapo, está guapo. Yo creo que se ha notado que me ha estado interesante el juego, ¿no? La historia, todo, ¿no? Como vas consiguiendo ya tus primeras cosas. No te lo dan así ya, porque sí. Así que eso mola. Entonces, nada. Eso ha sido toda mi valoración en este juego. Sí. Otro juego que se lleva un sí. Y los digo. Si no me hubiera gustado nada, hubiera sido un no. ¿Ok? No me hubiera dado miedo decirlo. Pero sí, sí. Está, está. Ahora. No es de lo mejor. ¿Eh? Que he jugado. ¿Vale? También tengo que decirlo. Se lleva un sí... Justito. ¿Vale? Ahí, ahí. Un bien. Vamos a darle un bien. ¿Vale? No notable ni sobresaliente. Un bien. Por mi parte, de momento, con estos 20 minutos, luego mejoraría a lo mejor. Pero es lo que hay. Así funciona esta serie. Y me despido porque me estoy enrollando, people. Nos vemos en el próximo juego, que sea cual sea que elija. ¿Vale? Seguir comentando juegos que puedo probar y jugar. ¿Vale? Chao, people. Divertiros. Y espero que os hayáis divertido. ¿Vale? ¡Vale?